Ya está abierto el tal papel Y que suyo es cosa llana Porque firma doña Ana Dice así Mi padre infiel en secreto me ha casado sin poderme resistir No sé si podré vivir porque la muerte me ha dado Si estimas como es razón mi amor y mi voluntad Y si tu amor fue verdad muéstralo en esta ocasión Porque veas que te estimo Ven esta noche a la puerta que estará a las once abierta Donde tu esperanza primo goces y el fin de tu amor Traerás mi gloria por señas de Leonorilla y las dueñas una capa de color Mi amor todo de ti fío y adiós Desdichado amante